Muy bien, claro, a ver, vamos a ver entonces, a ver, acá nos están diciendo que AM ya es igual a MC. Bueno, en este caso, date cuenta que nosotros desde BAM, date cuenta cómo está funcionando este segmento como altura, está funcionando como mediana, obviamente tiene que funcionar como bisectriz, ya, y tiene que funcionar como mediatriz, ¿no? Por lo tanto, te genera dos triángulos congruentes y este tiene que ser igual a este, ¿verdad? Muy bien, ¿qué más podemos ver por acá? A ver, le vamos a dar una medida a BC, ya, le voy a decir acá X, ¿no? Entonces acá le ponemos X y despejamos, pues, ¿no? Entonces AB, ¿a cuánto es igual? A 3X menos 8, ¿no? Ahí está, entonces por acá ponemos 3X menos 8, pero como te das cuenta, AB y BC son iguales, ¿no? Entonces los igualamos, 3X menos 8 es igual a X, ¿no? Entonces el X pasa a restar, el 8 pasa a ser positivo, y el X, ¿cuánto te sale? Te sale 4, ¿muy bien? Ahí está, ¿y qué te están pidiendo? Te están pidiendo BC, ¿no? Que vale X, por eso la respuesta acá viene a ser 4.